El día de ayer me he personado, porque en la mañana llegó un joven a presentar su queja y en hora de la tarde me personé al lugar. Encontré una máquina dentro del río, supuestamente ya había procesado ya, porque no había nadie, no había ningún personal, ningún maquinista, ni nadie, pero sí había unas, o sea, restos de zanahoria que había habido un proceso ahí. Sí, he tomado las fotos del caso de las firmaciones y estamos investigando sobre el tema, porque la municipalidad de Chancay no va a permitir que procesan en el aval de zanahoria dentro de sus límites, por el problema de la contaminación, no va a permitir. ¿Son las mismas personas que ya anteriormente fueron notificadas? Sí, son los mismos dueños, eso no ha cambiado para nada, son los mismos dueños, porque son las mismas máquinas, no puede cambiar de dueño, sino que como te digo, el día de ayer no he encontrado a una persona que se haga responsable. Ya no había nadie, ya habían terminado su trabajo y se habían ido allá. ¿Cuál es la contaminación que estarían haciendo estas personas, esta denuncia que usted podía escuchar de los vecinos? Yo supongo que la contaminación sería por el lavado de zanahorias, hay un proceso, es una máquina que tiene un proceso de lavado, y los residuos, la tierra que viene de la chacra, eso es lo que devuelve el agua al río, devuelve el agua al río. Entonces eso es lo que estaría contaminando el río, ¿no? Que en este tiempo sus aguas son claras, limpias, se puede decir, hasta para bañarse, para bañar ropa. Y también podría estar contaminando, está contaminando la fauna, la fauna del río, los pececillos, los camarones que habitan en el lugar. Entonces eso es lo que tenemos que prevenir y evitar. ¿Tú has podido dialogar con estas personas? No, 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 como te digo, no he encontrado a esas personas, no he encontrado a nadie, porque el aviso llegó como a las 10 de la mañana y estaba ocupado, no pude irme, he ido a las 3 de la tarde medio, 3 de la tarde medio con el apoyo del serenado, ya, ya no encontré a nadie. Pero estamos a la expectativa, ¿no? Ya con mi compañero está a cualquier queja, inmediatamente nos vamos a acercar ahí. ¿Qué acciones tomarán de comprobarse que continúan ahí lavando zanahoria? Paralizarlos, paralizarlos inmediatamente. Y si es posible, pues, decomisar la máquina, ¿no? Es una máquina grande, ya veremos la forma cómo decomisar esa máquina, ya. Claro, tenemos que ingeniárnoslas. Y eso es internado en el depósito y es problema para el dueño también.